Ok. Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están? Esperando estén bien. Pues yo en mi caso no sé si estoy confundido o estoy comenzando a perder la tolerancia porque acaba de anunciar el Tribunal Electoral que se ratifica la gobernatura de Marcaerica Alonso por parte del PAN en Puebla. Son cosas que a mí me hacen realmente comenzar a pensar en un sentido como siempre maduro, utilizando el criterio más claro. Estuve siguiendo todo este juicio que lo pasó Jade Cole Polevinsky en su página de Twitter, gran parte de él, no todo. La situación es de que en esta semana ya nos pegó el, la Suprema Corte de Justicia con la situación de las remuneraciones, de que nadie va a poder ganar más que el presidente, que esto quede en continuará porque los legisladores, tanto senadores como diputados, tienen que apegarse a lo que dice la Constitución para que todo esto se apegue legalmente. Pero la Constitución en Puebla, que fue una cuestión que yo también hice videos al respecto desde entonces, que fue la única mancha negra en la elección del primero de julio, todas esas situaciones se grabaron, llegó gente de morena a lugares donde se habían llevado paquetes que no se tenían que llevar. Y por lo que entiendo, la gran mayoría de los poblanos estuvieron votando a favor de Barbosa, el candidato de Morena, ¿no? Bueno, esta resolución a mí únicamente me mueve el tapete porque hay una situación de que no se está apoyando lo que es realmente la transparencia. Se está teniendo mucha tolerancia al ilícito, tanto en lo de las remuneraciones como en la elección de Puebla. Yo no sé quién de ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, puedan estarme haciendo el favor en Puebla, pero sería mucho muy sano que me pudieran apuntar en sus comentarios cuál era el sentir que ustedes sintieron de lo que hablaban con sus amigos, de lo que veían en la calle, honestamente, de cómo se había sentido la votación el primero de julio para gobernador. Hasta donde yo entiendo, la mayor parte se volcó para votar por Morena, y luego suceden los ilícitos, y luego resulta que está Moreno Valle, el esposo de Marta Erika Alonso, y que ha habido muchas cosas muy raras, cosas que realmente acusan que no se ha movido un gobierno decente, responsable, el huachicoleo, también la situación de inseguridad tan grave. Entonces, pues el video más que estarlo haciendo por, lo estoy haciendo por la situación de informarles que precisamente se acaba de validar la elección en Puebla, pero con esta preocupación, con la preocupación de la remuneración de cómo actuaron los magistrados, y está también la situación de la obra en Texcoco, cuando nos brinca esa situación de los bonos, y yo sí me pregunto, bueno, entonces al ver todos estos proyectos, resulta que sale un lado que no debe de ser, que es un lado de 6 mil millones de dólares, con respecto a los bonos de la obra en Texcoco, que es algo que no se ha podido solucionar, o no lo previeron, esa situación a mí sí me preocupa. En la situación del juicio de hoy, precisamente el magistrado José Luis Vargas Valdés fue quien presentó, como ellos le denominan en el lenguaje legal, el proyecto, o sea, la situación de presentar el caso con todas las pruebas, se presentaron videos de gente llegando sin funcionarios, de los partidos políticos cuidando esto, la bodega donde se encontraban los paquetes electorales, pese a que sabemos, ¿no?, que se llevaron a la Ciudad de México para ser recortados, donde estaban en Puebla, la bodega no tenía los requisitos, y a la hora que sale la presidenta del Tribunal Electoral, empezó a apuntar tantas cosas, de que para la anulación que ella había hecho en municipios, era porque era ventanas rotas, una puerta, este, que la habían forzado para ser abierta, pero que no es lo mismo si llegan personas así a diestra y siniestra, sacar paquetes, sin las autoridades correspondientes, que por legalidad deben de ir, y aún así, la presidenta del Tribunal Electoral, vota en contra del caso, para lograr la anulación en Puebla, y que se volviera a ser, es una votación en verdad, pues este, para mí, es el tercer golpe bajo, aeropuerto, la situación de las remuneraciones, y que no se haya anulado la votación en Puebla, porque como digo, o sea, se estaba diciendo, se está apuntando, que no hay, entonces, un real apoyo, por la transparencia que necesitamos, porque los preanistas mantienen a magistrados, que le siguen dando, la luz verde, a las cosas que quieren hacer, que quieren mantener, que es un estado, plenamente de injusticia, darle manga ancha a la, a la ilegalidad, por más serios que se manejen, y que hablen las palabras adecuadas, y que presente, simple y sencillamente, además la presentación de, de los, de tres, este, magistrados en esta votación, fue realmente ambigua, ambigua, porque se jalaban a decir, si estoy a prueba de la, estoy, este, a favor de la nulidad, pero es que en este caso, las situaciones, no ameritan, que se anule, por, o sea, entonces, es ambiguo, ¿no? bipolar, y muchas de estas situaciones, este, así como también, puedo apuntar a otra cosa, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador, en Nayarit, le haya, le haya preguntado al delegado, superdelegado, vicepresidente, como se llame, quien les va, quien les va a cuidar las manitas al gobierno, y que no, este, que no le haya dado el censo, de todos los damnificados, como ya lo debió de haber hecho, y que le llamó la atención, de una manera, superamable, porque las notas dicen, no, lo regaño, le llamó la atención, de una manera, muy amable, que es diferente a regaño, y esa es otra cosa, que yo podría apuntar, como el cuarto punto, yo, apoyo, la cuarta transformación, por el bien, de México, y estas cosas, no se están moviendo, para el bien, de México, si estas situaciones, no se pueden realmente, poner en orden, para que todo esto, reme, en el mismo sentido, esto va a ser, una constante, choque, no, de cosas, que no vamos a poder, estar, excusando, no, porque las cosas, se están viendo en hechos, yo, yo lo he dicho muchas veces, en mis videos, hablan más los hechos, que un millón de palabras, donde están los hechos, eso es lo único, que me pregunto, amigos y amigas, pues este, únicamente, para reiterarles, de última hora, se rechaza, repetir la elección, de Puebla, de Marta Erika, será gobernadora, esto fue hace 12 minutos, para que vean, que lo estoy haciendo, casi casi al tiempo, tribunal electoral, decide no, anular la elección, a gobernador de Puebla, con cuatro votos, con cuatro votos, en contra, y tres a favor, y los en contra, contando a la, presidenta, del tribunal electoral, valida la elección, de gobernador, en Puebla, la votación, de los magistrados, electorales, sobre el proyecto, para alumbrar, la elección, en Puebla, bueno ahí se marca, Miguel Barbosa, salió a apuntar, este tweet también, nuestra lucha, ha sido y seguirá, siendo honrada, y honesta, la sentencia ilegal, de cuatro magistrados, de la sala superior, que convalida, un fraude electoral, nos duele, pero no nos debilita, fortalece, nuestras convicciones, de lucha, pues no, la lucha, se establece, cuando se respeta, la legalidad, y el, la decisión, de un pueblo, no, en este caso, de Puebla, pero es una situación, que raspa, raya, hiere, el costado, del inicio, de la cuarta transformación, no podemos estar, únicamente, escuchando palabras, de que el, de que no los debilita, claro que debilita, y por eso, este, la escasa credibilidad, que tenía la justicia, en México, ha muerto, en las resoluciones, de la elección, de gobernador, del estado de Puebla, estaba en juego, saber, si era justicia, o había, dejado de serlo, y este, y pues, es una situación, que no, no debió de ser, porque no fue, no fueron comicios, en Puebla, realmente transparentes, con todos esos hechos, que se documentaron, en videos, en fotografías, con la gente, de Morena, y además, la aceptación, a mi forma, de ver, porque yo, estuve siguiendo, muy de cerca, esto, desde el primero, de julio, estas personas, actuaron, los de Morena, de manera rápida, para documentar, todas estas pruebas, y hagan de cuenta, que de 20 pruebas, únicamente, se aceptaron, en el juicio 4, que eso también, me pareció raro, ¿no? entonces, amigos y amigas, pues, hay cosas, que como, ya lo reitero, con mi honestidad, porque yo no creé, mi canal, para engañar, a nadie, necesitamos, comenzar a ver, realmente, que la cuarta, transformación, empieza, a funcionar, a nuestro favor, sin trabas, sin cuestiones, que salgan, para no decirnos, si efectivamente, la obra de Texcoco, ya se canceló, y se comienza, y no hay ningún problema, porque no, hice mi canal, para ser porrista, todos mis videos, lo he hecho, con toda mi honestidad, y sinceridad, y yo lo seguiré haciendo, pero este es el cuarto golpe, en contra, y los dos mayores, son lo de remuneraciones, por parte de los magistrados, y ahora, este del tribunal electoral, validando la elección, en Puebla, ¿no? Esa es, la situación, que, hay que apuntarla, en fin, amigos y amigas, señoras y señores, mil gracias, por llegar hasta este punto, en el video, un video muy rápido, informativo, no hay que decir más, con toda mi sinceridad, y honestidad, estoy apuntando, estas cosas, porque yo no hice, mi canal, para venir a engañar, a engañar a nadie, y si urge, no solamente, que hayamos ganado, la elección, el primero de julio, si urge, que todas estas cosas, se empiecen a mover, en favor, del respeto, que se debe de dar, al pueblo, en esta, toma de decisión, del primero de julio, y que no nos siga, pegando, el prianismo, y las cosas, que nos han hecho, que realmente, han demostrado, como lo ha dicho, Andrés Manuel López Obrador, que fue un modelo, neoliberal, que fracasó, pero en estas cosas, ellos, han salido triunfantes, entonces, pues, en fin, que estén muy bien, por aquí, nos vemos pronto, yo lo seguiré, informando, de la mejor manera, siempre mis videos, hechos, con una información, más a fondo, porque no hay mejor manera, de estar informado, que realmente saber, más a fondo, las notas, no únicamente tomadas, en base, a la opinión personal, ¿no? que eso es más importante, eso me apoya, el siempre buscar en mis videos, y traer las notas, verificadas, para que ustedes, siempre estén, lo mejor informados, que estén muy bien, espero verlos, en el siguiente video, por favor, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.